Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro ganante de coches. Hoy vamos a hablar de una versión bastante limitada, de la berrina checa. No es otro que el Skoda Octavia RS VRC Edition, presentado en 2001 por el fabricante de Grupo Volkswagen y esta versión era para celebrar los 100 años de Skoda Motorsport. Vemos que tenía una decoración muy similar al Skoda Octavia VRC, que por aquel entonces corría Rallys y cogía la versión más deportiva del modelo, el RS. Sus llantas eran 17 pulgadas, contando con un neumático 205-50 R17 y su estética no dejaba indiferente a nadie. Cogían el Octavia RS y le añadían opiniones que vemos a continuación, dándole ese aspecto físico claramente más deportivo, más refinado y más del mundo del Rally. Esta variante a día de hoy está bastante cotizada, ya que se los he fabricado en 100 unidades. Entre otros montaba de serie Faros de Xenon, ESC y tantos otros elementos de seguridad que ya en esos vehículos del año 2001, pues ya eran casi obligatorios. Se basaba en la plataforma PQ34, como no podría ser de otra forma, que también comparte con el Golf. Y la verdad es que ese tono de llantas blanco y ese tipo de personalización le quedaba muy bien. Por otro lado, su mecánica era la conocida 1820V con turbo, dando 180 caballos de potencia a un régimen de 5.500 revoluciones por minuto. Podría hacer un 0 a 100 en 7,6 segundos y una velocidad máxima de 232 km a la hora. También es cierto que su par motor era de 235 Nm y que, como decimos, podía incorporar portales como los Faros también, como vemos, ya que había Faros de Xenon. Otro dato a tener en cuenta de este acabado es que era el único que llevaba el pilar B en negro, tal y como vemos en las imágenes, y que daba una exclusividad así al modelo, dándole un enfoque más personalizado y radical, si cabe, para esta versión. Los dos retrovisores eran del mismo tamaño de la carrocería, algo muy poco frecuente en la época también. Y aquí a España, por ejemplo, no llegó ninguna unidad, por lo que tengo entendido. Corregidme si me equivoco. Sí que es cierto que es una de las versiones más raras del modelo y una de las más cotizadas debido a esa exclusividad que tiene. Las pinzas de freno las vemos que las tiene pintadas en verdes. Otro detalle también que enfoca ese ADN de competición y la verdad es que en un segmento C de tipo liftback, pues no teníamos nada en el mercado que pudiera hacerle frente al modelo, ya que rivales como el Toledo 20VT o el propio Bora, pues salieron más tarde. Él fue pionero en estrenar este tipo de motor en la carrocería de tres volúmenes. Sí que es cierto que solamente estaba disponible en carrocería berlina, no existía la variante familiar, dando solamente esa exclusividad a este tipo de carrocería. Por otro lado, contaba, tal y como podemos apreciar en las imágenes, con un equipamiento bastante rara avis, tal como un volante de tres radios, ya que el fabricante estaba más acostumbrado a llevar cuatro, el pomo de cambio de marchas, los tapizados eran así en color grisáceo con tonalidades en negro y ponía una chapita arriba del warning que indicaba qué unidad de batera. Vemos también los pedales que montaba el Audi TT, por ejemplo, y es que estos detalles Skoda Motorsport, pues los realizó bastante bien para dar esa exclusividad al modelo y ese acabado con ADN y tintes deportivos. Su tapizaría pues era en piel, tal y como vemos, la parte central era color grisácea y la verdad es que daba una vitilidad bastante grande. Pensemos que el maletero de esta versión era de 528 litros, la cual cosa era uno de los mayores de su segmento y daba esa peculiaridad a la hora de que tuviera alguna venta referente a otros modelos. Como decíamos, no había nada en el mercado que se asemejara por ese tipo de relación calidad-precio y la verdad es que es uno de los mejores grupos Volkswagen fabricados en esa época y uno de los menos apreciados desgraciadamente. La verdad es que sólo había esa combinación de color como podemos ver exterior con esos vinilos y eso acentuaba más pues esa exclusividad del modelo. La verdad es que a mí me hubiese gustado tener uno porque es un coche francamente bueno y tiene esa utilidad de cualquier grupo Volkswagen, tal como calidad, prestaciones y rendimiento. Otro dato a tener en cuenta es que la parte del suelo también la vemos de color claro, unas alfombrillas que son más bien oscuras y ese tipo de detalles pues lo cuidaba muy bien Skoda en esa época y eso se nota la verdad. Por otra parte debemos de decir que el cuadro de este vehículo marcaba 270 kilómetros hora, aquí vemos su cuadro bastante simple pero con bastante información por otra parte, muy similar a los que llamaban la Opora de aquella época con fondo blanco y que daba ese tipo de calidad. Con esto me quiero despedir de vosotros, cada día somos más, estoy muy contento la verdad, esperemos seguir así, suscribiros, darle un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Un saludo!